El pasado no está perdido. Vive en nuestro interior. Las vivencias de nuestros ancestros están cifradas en la doble hélice. Tras tres décadas de investigación, nuestros ingenieros han creado una innovadora interfaz biotecnológica. Hemos abierto una ventana al pasado y desmantelado la vida de nuestros antepasados. Es puro entretenimiento inmersivo. Podrás vivir los momentos más importantes de la historia con solo pulsar un botón. Y desde la comodidad de tu casa. Bienvenido a Elix. Donde el pasado es tu campo de juego. ¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Assassin's Creed Unity. Estamos en PlayStation 4, como es lógico, no en PlayStation 3. Y bueno, estamos aquí. Y estoy viendo aquí cosas muy extrañas. Esto es como una especie de DLC, pero no entiendo yo muy bien. ¿Esto qué serán? ¿DLCs? O sea, yo puedo acceder al primero. Bueno, 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 bueno. ¿Esto qué rayada es? No tengo ni idea. En fin, lo veremos... Supongo que tendremos que empezar poco a poco, pero es que esto no tiene sentido, ¿no? El triunfo de los Borgia, el águila solitario... No, no, no. No tiene sentido. No sé si serán DLC o no. Pero bueno, supongo que a lo mejor queremos entrar en la tragedia de Jaques de Molay. Y ahí empezará la aventura porque estamos ahora en Elix. Que supongo que será, pues, una especie como de desarrolladora dentro de Aftergo. Así que bueno, porque más que nada, porque pone ahí abajo, desarrollado por Aftergo. Así que venga, vamos a darle y... El último caballero templario, Jaques de Molay, era un hombre de principios. Un intelectual traicionado por aquellos en quienes confiaba. En este episodio de héroes caídos, vivirás las últimas horas trágicas de Jaques de Molay a través de uno de sus amigos y consejeros más cercanos. Madre mía. Pues nada, venga. A tope con la copen. Bueno, pues, estamos aquí en París, el 13 de octubre de 1307. Habré hecho un corte porque, madre mía, el tiempo de carga, ¿eh? Cerca de un minuto, ¿eh? O al menos de los 40 segundos. ¿Alto quién va? Un aliado del temple. Florak. El mensaje del consejo era claro. No puedes entrar. Debo hablar con el gran maestro. Está en la sesión. Todos ellos. Puede que otro día. El rey Felipe discrepa. Maldita sea. Habéis visto cómo ha girado la cabeza para mirar, pues, la parte de la carta que no veía. Y aquí esto es una trampa. Bueno, ha chillado antes de tiempo, ¿no? Antes de clavarle el puñal, el cuchillo. Pero bueno, aquí vemos la traición, ¿no? Supongo. Y esto supongo que será asesinos y templarios. Lo que yo no sé ahora mismo en qué bando estoy. Supongo que seré asesino, ¿no? Y este es templario, ¿sí? O yo soy el nota este. Chaval, que espadón, ¿no? Madre mía, cómo se ve el juego. A ver, vamos a acceder. Qué guay. Jack de Molise. Y bueno, aquí vemos un poco de historia que yo ahora mismo, pues, no voy a leer. O mejor, la leo y hago un corte. ¿No? Porque yo voy a tardar un poquito más. O mejor, ya lo hago yo editándolo. Oh, y podemos darle... Ah, amigo, está guay. Está guay. Aunque no podemos girar la figura, pero bueno. No pasa nada. ¿Asesinos? Creía que los canes mongoles habían acabado con su poder. Los asesinos son muy anteriores a Masia. Sus desvaríos anárquicos son virulentos como la peste. Y más difíciles de realizar. Está guay, ¿eh? Se ve, se ve bastante bien. Sabéis que este... Oh, chaval, mira. Fijaos los charcos. Es que es algo que... Que me gusta de los Assassin's Creed porque está bien hecho. Pero en esta ocasión, o sea... La calidad de los charcos está increíble. No prevaleceremos. Date prisa. Salvemos la orden. Ve a la torre. Toma la espada y el vidrio. Escóndenos. Que los asesinos no los cojan. ¡Vete! Madre mía. Vale, aquí toca correr un poco, supongo. ¿Sí? Vale, vale, vale. Voy a acceder a todos los datos de momento. Porque, claro, todo esto es interesante. Hasta aquí. Hasta aquí. Y hasta aquí. Muy bien. Y ya. ¿Cómo que atacar? No, 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 no. Hay que huir, ¿no? Supongo. Supongo que sí. Que habrá que huir. Ya atacaremos más tarde. ¡Defender el puente! Tendré que ir por otro sitio. Sí. Mira, justo por ahí. Vale. Vale, 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 vale. Sube. Y aquí nos explicarán cositas, supongo, ¿no? De correr, saltar y demás. Vale. De momento interactúa bastante bien. Y ahora hay que ir para acá. Vale. Vale, vale. Está nubladete, ¿eh? Uy. Con... ¡Eh, eh, eh! Pero, 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 pero bueno. ¿Y esto? Vale. Círculo. Ah, guay, guay, guay. La forma de bajar está estupenda. Pero yo no sé por qué ha saltado ahí de esa forma tan extraña. Vale. R2 y X subir y, vale, trepar una vez ya, ya que estamos subidos. Oh, ¿y eso? ¿Tenemos la vista de Águila, no? O al menos no será el mismo botón. Vale. No tenemos aquí nada. ¿Eso qué es? Vale. Una puerta. Es que no veo, no veo, ¿eh? Vale. Lo siento. Vale. Supongo que será por aquí. Habrá que correr para abajo. Así que venga. Vamos, vamos, vamos. La verdad es que gráficamente, guay, chaval. Oh. Ah, por él. Sí, sí, venga, hasta luego. Muérete ya. Vale. Uopa. Vale, vale, vale. Uy, a lo mejor tenía que haber dado a X. No lo sé. Vale, vale. Eh, está ahí que... Ah, vale, claro. El Nota ha realizado un salto de fe. Yo no. Supongo que se podrá. Aunque yo no lo he hecho. Vale, vale, vale. Y por aquí vamos a hacer un poco de... Oh. Bueno, no. Creo que no debería haberlo hecho, pero venga. Vamos, vamos, vamos. Píllale, píllale, píllale. Vale. Intenta no subirte en nada. Eh. Ostras, no lo veo. Vale, no tiene que haber ido muy lejos. Aquí está. Atacándome. Madre mía. Vale, el círculo para parar ataques. Muy bien. Paramos y muere. Vale, se mueve como más lento, como más cansado todo, ¿no? Qué guay. Y X para... Para... Eh. Espera. Chaval. Vale, vale. Hay que esquivar. Madre mía. Muérete, chaval. ¿Qué me ha cegado, tío? ¿Ha sido él? No, no. O si no, ¿cómo me ha cegado? Madre mía, chaval. Vaya... Sega miento, chaval. Mira, fijaos la gente muerta. Uy, los charcos me encantan, ¿eh? Eh. No. Madre mía. Vale, vale, vale. Venga, vamos. Eh, eh. ¿A dónde ibas? ¡Epa! Sí, señor. Pues me gusta, me gusta bastante el control este. Chaval. Esto es la espada y el libro que nos han robado, ¿no? Había un libro también, creo. ¡Oh! ¿Qué lanza rayos? La espada de Zeus. Madre mía, la hoja de... Del Olimpo. Chaval. Flipas, ¿no? Mira, una entrada de estas... Una cripta, ¿no? Supongo. Madre mía, pues el juego se ve... Se ve estupendo. Así de simple vista. Vale, lo va a esconder, supongo. Fijaos, templario. Y esconde ahí el libro. El código del padre intelectual, ¿no? O algo así. Muy bien. Y ahora la espada. Aquí va a abrir algo, supongo. Ah, la va a dejar ahí. ¿En serio? ¿En serio, tío? Pero si la van a ver. Si entran en la cripta, la ven, ¿no? Yo creía que le iban... Que iba a abrir lo que hay debajo justamente de la espada. Que hay como una especie de... Redondela o algo. Oh, se llevan a nuestro... Al jefe, ¿no? ¿Eh? Ostras, nos ha matado. Y sabemos que asesinó porque, bueno, lleva... El distintivo, ¿no? De asesino. Ostras, chaval, y nos va a robar... La espada nos la va a robar, seguro. Al menos la espada. Siete años después. Vale, yo estaré muerto y no tengo ni idea. Ah, amigo mío, vale. Ahora me voy yo con el personaje, supongo, que el viejo, ¿no? O eso, o el asesino que nos ha matado, que no creo. Sí, míralo, ahí está el viejo. Ostras, este Felipe... Fijaos los ojos, chaval. Y los labios. Qué épico, tío. Fijaos los ojos. Ostras, se ve como... Como el fuego, ¿no? Chaval. Así llegó a su fin la era de la verdadera sabiduría. Los caballeros templarios, antiguos guardianes del orden, la paz y la razón, dejaron de existir. Son mentiras, ¿no? Vale, ahora pasamos a... Si íbamos a ejecutar un sniffer, si Abstergo nos detecta, sácame. Oh, ahora pasamos al mundo real. Vale, creía que íbamos a pasar a otro... Hola. Puede que estés desorientado. A otro episodio. Soy Torre. No es mi nombre real, claro. Pero es... Ah, del ajedrez. Torre. Escúchame con atención. Torre, rey, dama. Está usando. Se sirven de tus neuronas para explorar los datos de la memoria genética. Esta gente ya controla incontables corporaciones, gobiernos, medios de comunicación, ONGs. Pero ahora quieren controlar la historia. Si no te asusta esa idea, debería. Queremos detenerlos. Necesitaré tu ayuda. Alfil. Alfil. Eso es un código, ¿eh? La secuencia esa es un código que la podéis poner en... En... Pues como código en PlayStation. La semana pasada pedimos un banco de recuerdos no se confiados dentro de Elix de Abstergo. Ahora queremos que experimentes una pequeña muestra. Te ayudará a entender nuestra lucha. Y después tú decidirás qué será lo siguiente. Te esperaremos. Vale, vemos que atrás suya hay un nota... Que creo que es un hombre. Llamado Alfil. Hmm. También me he fijado en... Bueno, aquí no voy a hacer ningún corte de tiempo de carga para que veáis lo que tarda. Y también me he fijado un poco en la pantalla. Pero bueno, era como en plan satélite. Lo que pasa es que tampoco he podido distinguir nada de fuera de lo común, ¿no? Así que bueno, esperamos este tiempo inmenso de carga. Que bueno, pues nada. Vamos a ver cuánto tarda. Y bueno, siento tardar tanto en subir este juego. Prácticamente espero ponerlo al día siguiente del lanzamiento. O sea... A ver si puede ser hoy por la noche, yo qué sé. 27. Ojo. Ostras, ¿nosotros que somos el niño? ¿Arnó? ¿Sí? Porque el protagonista es Arnó. Chaval, lo dice como enfadado. Arnó. No puedo acompañarte, padre. Valor, hijo mío. Tú espera aquí. Estaré de vuelta cuando esta manecilla llegue. Eso es mucho. No es tanto. Cuando vuelva, veremos los fuegos artificiales. Ostras, chaval. Qué guapada y qué... Nada de explorar, ¿eh? Sí, padre. Pues se ve estupendo, ¿eh? Madre mía. Fíjate lo incómodo que tiene que estar el señor ese, ¿eh? Con tanta ropa. ¿Ve? No puedo controlar, ¿eh? Ah, ahora sí. Ya podemos. Mira, se larga. Chaval, el Palacio de Versailles. Muy bien. Qué guay. Ver en pantalla completa. Y bueno, vamos a ponerlo para que lo podáis leer. Y yo también, obviamente. Ah, mira. Esos son diálogos de fuera de... O sea, en... Fuera de la máquina, ¿no? Porque ahora mismo estamos en el ánimos. Qué raro. Se deshacen de todo. Ah, bueno. No me voy a poner a leerlo ahora. Aunque me gustaría. Espérate, espérate. Nuestro padre nos ha dicho que esperemos aquí. No, no, no. A cagar, a cagar. A ver. Lo que sí que quiero es fijarme un poquito en las cosas, ¿no? Porque, madre mía, chaval. Qué guapada. No podemos abrir ni nada. El suelo está guay. Es el típico suelo que yo pondría en mi casa y me pondría a jugar al ajedrez, ¿no? Es broma. ¿Eh? ¿Y la muchacha? Ah, vale. Se ha ido para allá. Ah, vale. A 33 metros. Guay, tío. Chaval, está guay. Fijaos cómo se ve todo. Vamos a ver el techo. Ah, el techo tampoco es que sea gran cosa. No es como en Roma que el techo... Vamos, madre mía, el techo. Vale, ahí vemos el espejo. Qué bueno. Da un poco de reflejo. Tampoco es que sea una maravilla. Chaval. Los cambios de iluminación están muy bien. Chaval, me gusta, me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta. Chaval, mirad. Fijaos cómo... ¡Eh! Se me ha puesto a correr solo, ¿eh? ¡Ostras! ¿Me persiguen ahora? Ah, no. ¿No me persiguen? ¿Tú qué? ¡Ja! Qué guapo, chaval. Y si te pego a ti, está... Ah, no. Tú no tienes nada. Está guay, ¿eh? Fijaos, chaval. Las estancias están bastante bien, ¿eh? Es que fijaos, fijaos, chaval. A ver, mira, mira, mira los reflejos. Perdonad por ir tan lento, pero... Bueno, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca, ¿no? Creo que este sería el momento. No sé si voy a volver a estar aquí. Fijaos el suelo. Me encanta. Aquí hay agüita. ¿Podemos subir? No, no. Bueno. Esto es un patio. Chaval, el patio es bonito también, ¿eh? Y la iluminación me encanta, ¿vale? Hay que ir para allá. Ahí no habrá nada, ¿no? No sé. No creo que haya ahora mismo coleccionables ni nada. De ese estilo. Chaval, fijaos qué guapada. Vale, aquí está la chiquilla. A que no puede robar una. Ja, una manzana como a Dani y Eva, ¿no? No, no, no. Así, ¿lo ve? Por culpa de la mujer. Cerrar. A ver, rompe el campo visual de tus perseguidores para crear una última posición conocida. Esto me recuerda. Oh, esto me recuerda mucho a una... A un videojuego. No sé si puede ser un Metal Gear o un... O un Sprintel Cell, a lo mejor. Es fácil. Cuando tus perseguidores te pierdan, no sé lo que ha dicho. Amarillo, vale, sospecharán de ti. Vale, sí, esto ya lo sabemos. Esto es como una especie de tutorial. Qué guapada, ¿eh? Está chulo. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Ir para allá, supongo? ¿Eh? Hombre, me ha llamado Ciudadano. Un placer, ¿eh? Fijaos. Ah, mira, me podría esconder ahí. Supongo que eso es para esconderme, pero paso, la verdad. Y lo vemos como en azul. Eh, espérate, espérate que me ve. Bueno, da igual. Paso. Vale, dale. Ah, hay que ir para allá ahora. Ah, pues venga. Corre, 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 corre. Vale, perfecto. Aquí está la chiquilla, guay. Vale, 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 vale. Ah, mira, ahora vamos por ese sitio. Vale, oh. O sea, ella también ha venido con su padre. Se cree que le están buscando a él. Es lógico que no sea él, claro. Ha tenido que pasar algo, ¿no? Objetivo, no me he fijado, tío. Pero está guay, chaval. Eh, ¿eso qué es? Oh, un piano. ¿Y esto? Una mesa. Muy bien. A ver, a ver, tranquila, niña, tranquila. Chaval, no podemos tocarlo, ¿no? Qué lástima. Bueno, 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 bueno. Chaval, me encanta el colorido de... O la calidez que entra. Y, chaval, es que fijaos, ¿eh? Los detalles son muy, muy guapos. Madre mía. Fijaos que está. Uh. ¿Qué pasa? Ostras, has matado... No, no. ¿En serio? ¿Has matado a...? Sí, lo has matado. Ostras, tío, ¿en serio? ¡Ah! Joder, tío. Ven aquí, chicos. ¡Qué horrible! ¡Arnaud! ¡Vamos por siempre! ¡Mírame! ostras tía a lo mejor se culpa por no haber llegado a la hora porque han pasado 10 minutos más de la cuenta no lo sé chaval pero que es fuerte madre mía a tope con la copa tengo que decir que yo no he visto prácticamente nada del juego es esto la demo inicial del cooperativo y ya está prácticamente y nada más porque es que ubisoft se ha empezado a lanzar que si trailer que si no sé que el otro día vi un trailer que ponía como 1100 no 101 imágenes del far cry que obviamente no lo he visto pero 13 años después cuantos años tendremos ahora 23 bueno 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 no se refiere al reloj de al de manecilla supongo no al de nuestro padre sí va a ser ese un ratero me imaginaba una plácida charla con tu hermano ah que es el hermano vale persecución guay venga chaval fijaos toda la peña como como a ver a ver a ver aparta con círculo mejor sí con círculo con círculo parece que interactúa un poco mejor r2 círculo atravesar ventana r2 círculo deslizarse guay 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 vale vale pues vamos a deslizarnos un poquito más guay 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 supongo que por ahí también se podrá no si por abajo caballeros podemos llegar a un madre mía vale vale vamos a ir por a corre 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 compañero no está domesticado no está chaval los saltos son un poco extraños vale ahí la he cagado pero bueno es que tengo que adaptarme a los controles en todavía vale 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 y sobre toda la jugabilidad que esto no es igual que el rog que el rogue o el rojo con un poco con ese llame en vestir chaval un de tonto como no sabrá ni mirar la hora ven aquí y repíteme eso chaval como vacila en está gracioso hombre guardias que tal ah venga me miran y ya está estupendo vale vamos a que me han disparado se les va la olla que me han disparado me han disparado tío falta vale tenemos que ir a algún sitio no huir solamente vale 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 madre mía que locurón no me siguen persiguiendo vale tenemos que quitarnos de la vista del colega a ver por las escalerillas estas un poco feillas pero bueno vale 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 estamos en francia a ver arno victor victor dorian madre mía para ver en pantalla completa aquí estamos chaval guau chaval está está guay arno hijo de charles de charles que no sé cómo se pronuncia da igual nació bla 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 espérate para que lo podáis leer y sobre todo yo también por eso los quiero hacer genial vale 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 luego tenemos aquí abajo a esquio de floria este no sé quién es está parecido este a lo mejor es el padre de la niña puede ser no fue prior del convento no no tengo ni idea bueno fuera es templario no ahí he leído algo de templario ver en pantalla completa vale muy bien 1737 y este que ya lo vimos anterior a vale pues el nota ss era él era nuestro protagonista vale y frank cuadra de hacer muy bien este es como como con el que estaba hablando nuestro padre y y éste éramos nosotros anteriormente no como templario o sea con la misión del vgt este de jacks de mole así que guay 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 está guay está guay madre mía la luminosidad que hay vale tenemos que ir ahí vamos a bajar chaval oh 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 baja baja estupendamente bien ir puedo saber dónde demonios has estado ya te tengo canalla uy 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 un pequeño malentendido nada que tu señora coge a un vulgar criminal entró en mi casa a plena luz del día y me robó el reloj ¿es eso cierto? estoy seguro de que los oficiales estarán dispuestos a aclararlo ¿aclarar qué, Olivia? ah una acusación muy grave contra vuestro pupilo, señor me ha robado ¿qué concretamente? espérame en mi biblioteca este es el con el que está hablando nuestro padre chaval ha puesto ahí una especie de cara de enfado y esta creo que es la chiquilla ¿qué es? no me tires de esa forma Víctor hace trampas al faro lo sabe todo el mundo ah no ¿con quién hablabas? con nadie, me sí te alegrará saber que he convencido a Olivier para no llamar a los oficiales otra vez je vous remercie, me sí y ya van seis veces siete podrías buscar una afición más saludable lo cierto es que las cartas me motivan a respirar aire fresco y hacer ejercicio madre mía tengo asuntos que tratar en la ciudad y antes debo recoger a Elis ¿Elis está aquí? solo esta noche volverá a París a primera hora debería acompañarla ¿no cree? con usted tan ocupado con uno de vosotros suelto es suficiente quédate y mira si Olivier tiene tareas para ti seguro que tiene no entiendo mis recuerdos para Elis es un vacilón el personaje que no vea me gusta, me gusta oh, secuencia uno recuerdo uno bueno, continuar ¿no? aquí me gustaría como guardo yo chaval qué guapada madre mía aldea de Versalles vale, aquí podemos leer un poquito aunque yo esto ya no creo que lo haga yo siempre vale y vale, perfecto chaval, qué guapa además tampoco cuesta mucho el cofre hay que pillarlo que lo he visto a la entrada y aquí hay que bajar ¿no? lo que me molesta es que hablen en francés hombre, es lógico que hablen en francés oh, puedo bajar aunque hay una especie de cosas raras que hacen muñeco, pero bueno ah, mira, por ahí está el cofre y aquí está para hablar con él con este secuencia uno recuerdo dos los estados generales jugar, vale te han echado ya a la calle eso sí que te encantaría, ¿verdad? romperías mi corazón Olivier, si no estuviera aquí ¿quién haría todo tu trabajo? cepilla a los caballos, chico ponte a ello mmm somos como el mayordomo, ¿no? somos como encargados, ¿no? de las caballerizas y demás bueno pues muy bien el nota supuestamente va a recoger y se la da y todo madre mía, es que la verdad es que está un poco regordete, ¿eh? vale algo me da que se va a cerrar bingo vale, ah vale, tendremos que subir supongo bueno, pues de momento no subo porque creo que va a ser más lento la verdad así que de momento vamos por aquí aunque creo que debería haber subido sí, yo creo que debería haber subido así que ¡uep! fíjate estupendo ¡uh! sí señor vale, pues venga vamos por los tejaditos ups vale, tengo que controlar cuando quiero subirme a algún sitio y cuando no supongo que se podrá controlar no lo sé tampoco con seguridad reduce la distancia madre mía voy bastante mal, ¿eh? voy bastante mal mira, por aquí se podrá ir supongo vale, está a 57 metros 58 56 vale, ya está bajando ya está bajando sí señor vale, vale, vale corre vale, supongo es que tampoco sé muy bien los controles con X parece que vale, ve por aquí compañero y de aquí pasa a salto mortal ahí está ahí está ahí está ahí está salta por aquí guau chaval los saltos son todavía más oh aquí está, ¿no? este oh chaval como baja me encanta como baja no va a ser que este no es me he equivocado ostras vaya cara chaval que he puesto es verlo desde lo alto ah atalaya atalaya claro pues vamos madre mía qué guapada bienvenido a entrada de base de... ¿eh? ¿dónde? mierda lo he hecho muy lento Alex ostras chaval qué guay, ¿no? qué guay vale, vale, vale esto me interesa en mi leerlo y todo vale, pues supongo que el camino principal será por aquí seguramente irá todo el mundo por aquí pero bueno chaval habéis visto los saltos, ¿no? o sea ya eran exagerados a partir de del Assassin's Creed 3 ¿eh? o sea en todos los Assassin's Creed han sido exagerados en el 3 ya empezaron a ser los más pero es que ahora madre mía no me fastidia porque la verdad hombre, es que si la mecánica lo pide pues supongo que que tendrá que ser así ¿no? digo yo sobre todo para que haya esta fluidez ¿no? de velocidad porque obviamente es prácticamente imposible que una persona suba así de rápido todos los sitios ¿no? así que bueno a no ser que lo haya subido o hace hace poco ¿eh? o lo haya subido 800 años durante 800 años ¿vale? que guay ¿no? chaval se ve bastante bien aunque es un poco pequeño esto tiene que ser no se ve o sea estamos en Francia pero estaremos en algún sitio que no sea París supongo ¿no? la torre Eiffel ¿cuándo empezó a construirse? no tengo ni idea nueva ubicación vale estado general 5 de mayo 1789 y ahí está nuestro amigo y ahí está pues la chiquilla ¿no? bueno y que ya no es tan chiquilla R2 círculo esto es nuevo vale vale pues me tengo que adaptar a este nuevo salto de salto de fe aunque la verdad es bastante lógico ¿no? porque como tenemos porque como queremos madre mía me encanta como baja chaval vista de águila triángulo muy bien cerrar madre mía ah vale tiene unos segunditos ¿no? vale si le doy a círculo no se quitan si le doy a X igual vale vale supongo que aquí no me deberían ver ¿eh? no no chaval madre mía vaya mirada que le he hecho ah pues pues eso está guapo ¿no? lo que lo de vale supongo que por aquí podremos o no o a lo mejor hay que rodear esto oh perdón perdón porque esto está plagado y ahí veo ventanas vale supongo que será por aquí ¿no? digo yo yo si tengo que subir subiría por aquí si es que no hay nadie claro ¿eh? fíjate 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 lo que tenemos aquí fíjate lo que tenemos aquí madre mía no hay nadie por aquí arriba chaval como se ve sí sí que hay sí que hay vale vale corre 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 vale creo que es por aquí sube no importa mierda vale 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 es que hay guardias creía que no iba a haber guardias pero sí que hay vale vale hay que entrar hay que entrar por aquí ¿no? me lo pone clarito vale ah pues guay ¿no? guay del paraguay fijaos chaval las estancias las estancias me gustan pero mucho vale supongo que será por aquí busca la galería inferior y demás pues muy bien ahí vemos una entrada chaval vale pues aquí está la galería y le damos a interactuar vale que no me salía lo de interactuar la verdad es que las caras están también bien están bien hechas vamos a acceder un momentito ah vale muy tarde lo he hecho bueno ah no es que todavía no me habrá aparecido ¿no? o como ahora tercer estado bueno vale bien no sé lo leeré vale supongo que es por aquí vamos corriendo ya que no creo que haya mucho peligro ahora chaval cuanta peña ¿no? ah encuentra del hacer vale pues estará oh a lo mejor está aquí que guay vale supongo que estará abajo vamos eso está clarísimo lo que no sé ah mira sí aquí hay una bajada vale digo a lo mejor tengo que que escalar o algo no creo que esté por aquí supongo estará ahí enfrente no sé en qué parte pero esto no esto no lo detecta tío ¿o qué? eh por fin ha crecido durante mi reinado ah está ahí chaval deben de haberme seguido desde la tienda pero honorable oh esos son los dos tontos estos los bueno tontos tampoco no yo me he aprovechado de ellos robándole así que así que bueno no sé vale por aquí aparta vale supongo que me estarán persiguiendo aunque yo no veo que me persigan ni nada pero bueno no sé da igual aquí ¿quién o qué ocupará su lugar? ¿otro rey? ¿un consejo de notables? esa es la pregunta ¿verdad? ¿una tregua? ¿de qué demonios está hablando? ¿quién ocupará su lugar? oh oh bueno bueno podemos resolverlo sin recurrir a la violencia ¿no crees? ¡a por él Hugo! pues supongo que no no supongo que no la verdad vale 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 a ver un momento perdón vale aquí tenemos al rey Luis décimo chaval 16 no sé por qué he dicho décimo qué feo es el pobre y bueno aquí nos cuentan pues una larga historia ¿no? eh muy bien muy bien muy bien y muy bien bueno sigue esto con la historia chaval madre mía ¿no? vale ya está vale oh que me ha dado vale 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 relájate Víctor o como te llames aunque Víctor es nuestro segundo nombre eh ostras le he dado antes de tiempo y no me ha venga vamos ah amigo mío ahora qué oh chaval nota este está fuerte ¿no? pulsa aquí para esquivar no hombre círculo ah vale que esto no puedo pararlo supongo vale pues nada esquivar 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 supongo oh lo he hecho lo he hecho antes vale hay que hacerlo en el momento justo vale no le puedo dar ahora sí sí que le puedo dar pues vamos a hacer una cosa vamos a esperar a que me ataque y ataco yo ahí está eh ¿cómo te has quedado loco? chaval espérate 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 que ya son vale 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 ahí está todo todo muerto chaval yo me voy ostras chaval me recuerda esto a Ezio pero tela guardia círculo los guardia en azul son la policía si atacas o matas a alguien vale muy bien o sea tenemos que huir de ellos también vale pues voy a combatir un poco eh a puntito eh vale vale este sí me ha dado vamos a ir opa chaval vale este este me ha dado ya tres veces y la vida me baja bastante bien eh uh chaval vale 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 hay que estar atento al timing porque vale 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 chaval uh ahí me he liado le he dado a la X luego al círculo y ha hecho una cosa extraña chaval que guapada que guapada madre mía se después robar y todo obviamente y aquí vemos bueno vamos a escalar un poco que esto es lo guapo del juego también chaval flipas en como escala madre mía vale y aquí hay cofres hay que ah vale este es el no no aquí no hay aquí no hay nada ah bueno pues a lo mejor está dentro de los edificios supuestamente supuestamente ahora podemos entrar a casi todos los edificios bueno casi todos no lo sé la verdad no creo que haya muchos pero pero bueno habrá como ventanas abiertas y cosas así ah no estamos ahora mismo en en la zona de antes ah bueno pues entonces el cofre estará por aquí supongo aquí tenía que haber un cofre justamente ahí sí ahí está amigo mío escapa de la zona ah espérate espérate que abra yo el cofre je vale y veo también otra cosita que no sé muy bien lo que es pero bueno 100 francos puede ser no tengo ni idea de cuál sería la moneda eh 100 francos a lo mejor los guardias se han ido la verdad je vale acabamos de salir madre mía qué guapada no pues bueno supongo que lo dejaremos aquí ya llevo bastante tiempo y tampoco quiero hacerlo más largo parkour mantiene redos para correr y saltar automáticamente o sea no hace falta la X para saltar más alto y más a mi ostras chaval vemos en la imagen que ahora en vez de caer en la tabla caemos en otra zona y R2 círculo ostras chaval qué guapada bueno 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 pues me despido aquí haciendo a ver puedo vale 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 ostras chaval pues está guapo eso wow sí señor pues nada espero que os haya gustado a mi me ha encantado de momento y bueno simplemente eso que también estoy subiendo la S5 y Rogue que la verdad me parece las mecánicas de juego me parecen muy malas comparada bueno muy malas que no han avanzado lo cual entonces eso me deja un poco de no sé la verdad no me ha gustado no me ha gustado aquí tiene que haber un cofre o debería haber un cofre pero supongo estará arriba no sé en fin espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver adiós aquí está aquí está la ventana no 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 ¿a dónde vas? no puedo mover el personaje ostras chaval se me ha quedado vale adiós no se me ha quedado congelado el personaje ahora se me había congelado el personaje madre mía que fallito del juego ¿no? vale entramos y aquí y aquí ahí está ahora sí nos despedimos de verdad con lo que hayamos encontrado así que nada como siempre espero que os haya gustado y ahora sí hasta más ver adiós